Yo puedo hacer que tu vida cambie por completo, Jordi. Un muchacho tan buen mozo como tú no puede estar persiguiendo delincuentes. Va, pues, señora Mayela, mi trabajo es tan digno como el de cualquier otro. Además, señora, mire, yo no veo nada de malo en tratar de salvarle la vida y cuidarle la vida a las personas. Ay, pero tú no puedes seguir arriesgando tu vida por esa miseria que te pagan. Como modelo profesional, tú puedes ganar muchísimo dinero. Ah, pues, señora, un momentico. Ya, vaya, cálmese. Mire que yo acepté venir para acá para hacer el... ¿Cómo que se llama eso? Casting. Bueno, eso mismo, eso mismo. Hacer el casting, como usted dice. Solamente porque usted me dijo a mí, pues, que si yo hacía eso y quedaba en el comercial, me iba a forrar el billete. Pero déjeme decirle una cosa que quiero que no se lo olvide. Su relación conmigo es estrictamente profesional del trabajo, ¿oyó? Así que no vaya a pensar lo que no es porque entre usted y yo no puede existir nada. ¿No será que te da miedo que tu amiguito te corte las patas? Ah, pues, no te digo yo. Mire, señora, dame un favorcito, por favor. No se me meta en esos asuntos. Mire que Hugo para mí es muy... Hugo para mí es sagrado, señora. Ok, ok, no te preocupes. Vamos a hacer una cosa. Nuestra relación va a ser estrictamente laboral. ¿Sí? ¿La mano? Por cierto, la maquilladora. Necesito que maquilles a este joven. Jordi. Jordi, ¿qué haces tú aquí? Agárrate ahí. ¿Tú sabes? El reportero Ucho Cebalurdo. Resultó que es un disfraz. ¡Pana, es una tipa! ¿Qué? Sí. ¿El periodista es una mujer? Ay, papá. Ahora sí es verdad que se puso interesante la cosa. Sí, vale. Mire, ¿y se puede saber quién es la susodicha? Pero tú vas a hacer un casting. Ya va, Gateri, ya va. Mira, resulta que la señora Mayela dice que supuestamente yo puedo ser un modelo y hacer un comercial. Y que si quedo en ese comercial me van a pagar un pocotón de plata y tú sabes que en la pensión estamos quebrados. Jordi, de verdad que jamás te imaginé así como modelo. Es que no tienes que imaginarte nada. Solamente maquíllalo que para eso se te paga. Mire, señora, yo sé perfectamente cómo hacer mi trabajo. ¿Entendió? Vente, Jordi. Entonces, Jordi, te voy a esperar toda la vida. Espérese un momentico, señora Mayela. Entienda que yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Mire, ¿usted te asegura que yo tengo que salir así como estoy? Yo estoy haciendo mi trabajo. Y si queremos que esta sesión salga bien, tú tienes que salir así como estás. ¿Ok? Bueno, ya voy. ¿Salve? Ay, yo sabía que esto iba a ser fantástico. Comencemos. Quítate las manos, quítate las manos. Quítate las manos. ¿Ok? Y entonces, vas a poner la cara bien suelta, vas a soltar los brazos. ¿Ok? Vas a levantar los brazos, saca el pecho. Perfecto. Así, pero vas a mirar la cámara, ¿sí? Mira la cámara. ¿La cámara? Sí, aquí. Ajá. ¿Ok? Perfecto. Ajá. No, pero no puedes poner los brazos así. No. Después los sueltos. Ajá. Así. Ajá. Definitivamente, yo no sé. Como una donis como tú, no le pueden gustar las mujeres. Oh. Sí. Por encimita se te ve que estás hecho de fuego. Señora, un momentico. Ya va, cálmese. No se me meta en ese terrero porque se puede quemar, señora Mayera. Un momentico. Eso era lo que yo estaba esperando que tú me dijeras. ¿Sí? Ey, yo. Aguántese un momentico. Aguántese. 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 Señora Mayera. Vamos a olvidarnos de los heladitos, de las saliditas al cine y vamos a hacer lo que a mí me interesa, ¿sí? ¡Jordi! ¡Jordi! No, 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 mira. No es como tú piensas, mi amor. No es lo que tú piensas. Tú no tienes ni idea de lo que estoy pensando. ¡Desgraciado, perro traicionero! No, no, no. Es que aquí yo no estaba haciendo nada malo, mi corazón. Mira, yo estaba haciendo un casting. ¿Verdad, Mayera? Díselo, díselo a ella. ¿Qué casting ni qué nada? ¿Tú le ves a esto cara de casting, Huguito? Aunque si esto fuera una prueba, Jordi lo hubiera pasado con honores. ¡Quítate las manos de ahí! ¡Quítatela! ¿De dónde? ¡De ahí! No, no, no puedo, no puedo, Vale. Yo no puedo quitarme las manos de aquí. Mira, ¿no te das cuenta que hace mucho frío? Mira, se me puede filmar, compadre, Vale. ¿Qué no pudiste, Jordi? Yo confiaba en ti. Yo creí en todo lo que me dijiste. Tú me juraste que no me ibas a traicionar. ¿Por qué lo hiciste, Vale? ¿Por qué? ¿Pero cómo que por qué? ¿Tú no te das cuenta? De que Jordi es todo un hombre. Para la muestra de un botón. Y eso sí que es un botón. Pero, a mi favor, Jordi no es gay. ¿Qué es el jueguito que se traen ustedes dos? Sí, Beatriz, ven acá, Beatriz, por favor, ven acá. Explícale a Hugo que yo estaba haciendo aquí un casting. Anda, explícale, dile que estaba haciendo aquí. Es que ni que venga el mismísimo papá, te voy a creer, Jordi. Para mí estás muerto por traicionero y por mentiroso. No, 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 ya va, Hugo, es verdad. Jordi estaba haciendo un casting para un comercial. ¿Pero un comercial? ¿Será un comercial de condones? Porque si yo no hubiera llegado a la Zafia este, le doy una demostración, pero gratis del producto. Gratis no, eso te lo puedo asegurar. Pero bueno, ya, ya, un momento. Cálmate, Hugo, que falta respeto esta. Los gritos delante de una dama, ¿qué es eso? Cálmate. Ay, que ahora la del escándalo soy yo. Ni que yo le hubiera puesto un revólver en el pecho a Jordi. No, usted no. Pero yo sí se lo voy a poner. Vamos a ver si va a ser tan macho. ¿Después qué? ¿Termino que... No, no, no. Cálmate, Hugo, que no me puedo defender. Cálmate, va, Alex. Sí, cálmate. Listo. ¡Qué maravilla! Ya lo dije, Jordi, que no iba a aguantar una traición. Es suficiente tengo con este disfraz para venirme a calar después de esto. No, me voy. Y me voy para siempre. Pandora, ¿qué estás haciendo? No me ves, mi amor. Estoy haciendo un casting para una cuña de mujeres traicionadas. Y mi nombre es Hugo, no Pandora. Pandora, tú no puedes tomar esa actitud por un simple malentendido, ¿vale? Déjame explicarte, por favor. ¿Y qué me vas a explicar? Que yo te encontré así como estaba porque la vieja esa te echó algo en la bebida y tú no te diste cuenta. ¿Y qué me ibas a decir si yo llegaba cinco minutos después? Que estás ensayando las escenas de la cuña. No, 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 Lidia, cálmate, cálmate. Mira, yo sería incapaz de tener algo con esa vieja, mi corazón. Además, mi vida, tú sabes perfectamente que con la única mujer que yo hago el amor es contigo. No, 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 es que ese es el problema. Que tú no sabes diferenciar entre lo que es hacer el amor y tener sexo. No, 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 tú no vas a ningún lado, Pandora. Tú te quedas aquí. Ah, ¿no? ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! Es que en el mundo me quiere violar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Ayúdenme! Jordi, que me quiero ir. Y espero no verte más nunca en la vida. Mira, déjala, ridiculezame el favor. ¿Cómo quieres que te explique que entre más yele y yo no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¡Estos ojos no son de vidrio! Y yo vi cómo te estabas revolcando con esa tipa. Mi amor, esa vieja me engatusó, ¿vale? Esa me engatusó. Mira, yo no me di cuenta cuando... cuando me vine a dar cuenta. Esa vieja estaba montada encima de mi amor. Perdón, mamá. Claro, claro. Y como tú eres un macho vernáculo, no le podías quedar mal, ¿verdad? ¡Ay, qué pasa aquí! ¡Hugo! ¿Y esa maleta? Bueno, que el tipo este me engañó. Lo encontré con una bejuca que puede ser su mamá. ¡Ay, Dios mío, bendito, San Antonio! Gracias que me conseguiste el favor que te pedí. ¡Esto es lo último, Jordi Rosales! ¿Cómo le haces esto a Huguito? Ay, comadre, ¿pero qué estás diciendo? ¡No se mete, comadrita! Debería darte vergüenza traicionar de esta manera a Hugo. Ya, mi amor, ¿ah? Cálmate, cálmate. Déjame que te dé una sorpresa. Ay, estoy segura que cuando la veas te vas a contentar muchísimo. ¿Pero de qué se trata? De una persona que quiere regresar a la casa. Ya va, mi amor, ya va. Después hablamos de eso, ¿ah? ¡Mi amor! ¡Ven! Ven. Hola. ¿Tú no le puedes preguntar a Valentina si me permite vivir en su casa? ¡Pandora! Yo estoy... ¡Pandora, eres tú! ¡Ay, Pandora! No sabes la alegría que me da verte saber que estás bien. Ya va, un momento. Es que hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo sabes tú que yo soy Pandora? ¿A nosotras nunca nos han presentado? Ah, claro. Lo que pasa es que yo te he visto en fotografías y tu papá me ha hablado mucho de ti. No sabes lo mucho que él sufría con tu desaparición. ¡Claro! ¡Es bella! Es la mejor amiga de Valentina, mi amor. Claro que le he hablado mucho de ti, de todo el cariño que te tiene. Bueno. Después de mucho pensarlo, pensé que lo mejor era dar la cara y volver a este caso. Lo hiciste en el mejor momento, Pandora. Y no temas que si por desgracia Olimpia sale de la cárcel, ella no podrá disponer de nada en esta casa porque aquí, la que manda, soy yo. Y lo que pasa es que ella lo dijo porque... por la impresión que yo me llevé cuando lo conocí. Bueno. Te voy a pedir que si te vuelves a encontrar con él, no le des confianza. Recuerda que es un ladrón. ¡Ay, por favor, Juan Ángel! ¡No sigas hablando así de él! ¡El Lirio de Plata es un héroe! ¿Cuándo la gente va a terminar de entender? Por favor, Sazá. ¿No tiene sentido seguir discutiendo de ese individuo? A ver, cuéntame, ¿quién te trae por aquí? Vine a ver a Bella. Y por favor, no sigas hablando despectivamente del Lirio de Plata. Si tú supieras quién es y lo que hace, estarías orgullosísimo de él. ¿Pero qué voy a sentir yo orgullo por ese señor ni que nada? Yo siento orgullo por mis hijos. Ay, Dios mío, no sabes cuánto me entristece de que no todos estén aquí. Todos los días me despierto pensando cuándo va a regresar Pandora. Pues ya no tienes que esperar más, papá. Ya estoy aquí. Nunca regresaste. No sabes cuánto soñé este momento, hija. Papi, Sazá. Sazá me convenció que lo mejor era volver y no puedo pasarme la vida a escondida. Gracias, Sazá. Gracias por traerme a mi princesita de vuelta. Poco a poco vamos a ir reconstruyendo esta familia. Yo me... le prometí a Valentina que lo haría. ¡Pandora! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No puedo creer! ¡Aquí, hermano! Te extrañé muchísimo. Ay, Dios mío, qué reencuentro tan bello. Tengo el corazón arrugadito de la emoción. ¡Pandereta! Volviste a la locura. ¡Qué éxito! Ariana, me enteré de lo que te hizo el desgraciado Román y lo siento mucho. Bueno, solo falta Valentina para que nuevamente seamos todo una familia. Lástima que esté tan lejos. ¡Ay, no! ¡Te equivocas, buen ángel! Valentina está más cerca de lo que todos ustedes se imaginan. Esta vez no quiero equivocaciones, Jordi. ¿Oíste? El lirio de plata está en esa casa y esta vez no quiero que se me escape. Jordi, ¿me estás escuchando, mi pana? Perdón, Frankie, perdón. Lo que pasa es que no me siento bien, pana. Tuve un problema enorme con Pandora, chaval. Jordi, ¿y tú vienes para un operativo tan fregado pensando en lo rollo que tienes con la Jeva? ¿No te das cuenta que puedes terminar con dos balazos en la cabeza, chico? Pero, pana, ¿y qué quieres que haga si me siento mal? Mi problema con Pandora me tiene por el suelo, pana. Me tiene por el suelo. Mira, Jordi Rosales. Allá adentro hay un bicho que estamos persiguiendo desde hace más de un año. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo quiero que te pongas las pilas y estés pendiente de las personas que entran y salen. Bájame la mecha, pana, bájame la mecha. Tú sabes perfectamente que cuando me dejes la orden yo voy a entrar en acción. Entonces, ¿qué te pasa? Cálmate, por favor. ¿Estás rodeado, lirio de plata? Entrégate y sal con las manos en alto. ¿Habla, Sasa? ¿Por qué aseguras que Valentina está aquí? Tú la viste, hablaste con ella. No, no, ojalá. Yo lo que quise decir es que Valentina está lejos, pero su corazón sigue aquí. Yo sí hablé con Valentina. Yo sí, y me dijo que que muy pronto va a regresar a esta casa. ¿Qué? No, 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 no puede ser. ¿La ballena esa piensa instalarse de nuevo aquí? Bueno, está en todo su derecho, Ariadna. Ella es la dueña de esta casa. Y nosotros seguimos viviendo aquí porque la prima de Valentina es súper buena gente. Ariadna, cuando regrese Valentina quiero que cambies tu actitud. Quiero que la veas como una amiga. No, eso nunca. Yo a esa ballena no la quiero ni como amiga, ni como prima, ni como nada. Bueno, entonces te vas a tener que mudar para otra parte. Me tienes harta, mujercita. ¿Pero quién te has creído tú para sacarme aquí de esta casa? Yo soy la que manda en esta casa. Hasta el día que Valentina regrese aquí se va a hacer lo que yo digo. ¿Qué va, jefe? Para mí que es mentira que ese delincuente está allí metido. O si no, tiene a la gente y ya se ha secuestrado, pana. ¿Qué es lo que estás pensando, Jordi? Bueno, pana, entrar a la fase 2 del operativo. Entrar a esa casa por asalto. Bueno, porque de repente el tipo ya se fue, pana. Franklin, Franklin, mira. Nos estábamos esperando, papá. Bájense lentamente y con las manos en el pecho. Que nadie se mueva. Baje los vidrios. ¿A qué llevas atrás? Me haces el favor y me bajas todos los vidrios ya. Vamos, vamos. Muévete, pues. Vamos. Es verdad. Hoy es el primero de los mejores días de la familia Villanueva. Está desgraciada. Me robó el marido. Y ahora pretende quitarme a mi familia. La odio. Atención, atención. Llegó el champán. Vamos a brindar todos. A ver, papá. Gracias. Gracias. Nereida, luego, por favor, sírvele a doña Elena y a Ninfa. Yo quiero que ellas brinden con nosotros también. ¿Y yo qué? A mí no me sale echarme un guamazo de champaña. Muérgana. Brindar con ustedes. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ustedes también fueron muy buenas amigas de Valentina. Claro. Además, Ninfa muy pronto va a formar parte de la familia. ¿Verdad que él es? ¡Qué maravilla! No me digan que organizaron un brindis para celebrar mi regreso. ¡Qué bueno! Nereida, por favor, búscame una copa. Que baje los vídeos, les dije. ¿No me escuchó? Tranquilo. Tranquilo, muchachos. Quédate quieto. Quédate quieto. Y apunta para otro lado. Se te pide un tiro. Cuidado con la broma. Vamos a caír, Rosal. Vamos a caír. Mire, señor. Bájese lentamente del vehículo con las manos en el pecho. Vamos, pues. Muévasse. Muévasse. Vamos. Se puede saber qué es lo que está pasando, Carreño. Tú no tienes ningún motivo para detenernos. Se me baja del vehículo ya, Villanueva. Con las manos en alto. Vamos. Bájate. ¿Qué significa esto, Carreño? Ahora te dio por bajar a la gente decente de sus automóviles a punta de pistola. Nos estamos en un operativo buscando el hilo de plata, Villanueva. Él está aquí en esta casa. Y es demasiada casualidad que tú también estés aquí en esta casa. Yo vengo a ver a mi suegra y a mi esposa. Y que yo sepa, eso no es ningún delito. Hasta luego. Eh, eh, Villanueva, no te muevas, no te muevas. ¿Qué pasa, pues? Jordi, revísame el carro. Todo. La maleta, los asientos, todo. Tú de aquí no te mueves, Villanueva. Hasta que a mí me dé la gana.